Todavía continúa latente, pero es muy bajo el pronóstico, pero prácticamente cielo cerrado lo que se va a estar alcanzando para el martes. Mínima de 11, máxima de 14, está ingresando el sistema frontal y es por eso que la temperatura disminuyó considerablemente para el día martes. Miércoles esperamos que todavía continúe el cielo medio nublado y con esto la temperatura siga todavía en 10 grados la mínima y máxima de 15. Para jueves y viernes la temperatura se recupera un poquito, pero todavía para el jueves sigue el cielo medio nublado. Mínima de 11 y la temperatura se recupera nuevamente alcanzando un valor de 21 grados Celsius. Para el día viernes, ya fin de semana, esperamos que nuevamente la precipitación se pueda hacer presente. Es igual considerable un 10 o un 15% de probabilidad, sin embargo está latente para el fin de semana. Mínima de 15, máxima de 23, ya la temperatura comienza a ascender y eso se empieza a notar a partir del fin de semana. Como quiera, sigue latente la precipitación, le mantenemos bien informado de cualquier cambio que pudiera presentarse durante esta semana. Así que el día de hoy, por lo pronto, recuerda que se espera precipitación, muy baja la probabilidad, sin embargo está latente. Así que, pues bueno, hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo. De cualquier forma, continuamos con mucho más aquí en tu casa. Gente regia, como tú. Dice la rompecorazón, falsas ilusiones.